Bueno, vamos a iniciar ya. Buenas noches a todos. Gracias por acompañarnos. Bueno, el tema a desarrollar ahora es ecuaciones químicas. Nuestra agenda del día de hoy es, pues, buenas noches. Soy Marina Hernández. Vamos a hablar ahora de las ecuaciones químicas, su concepto y cómo están estructuradas. Vamos a tener la ronda de preguntas. Después vamos a ver cuáles son las partes de una ecuación. Las reacciones de los elementos comunes. La información que podemos obtener a través de la ecuación química. Y por último, vamos a ver un poquito de ajuste o balanceo. No voy a ser muy específica en ese tema de ajuste o balanceo, pero le voy a dejar unos ejemplos. Para entrar en contexto, ¿qué son las ecuaciones químicas? Bueno, una ecuación química es la descripción simbólica de una reacción química. Es decir, cómo se representa de forma escrita por medio de símbolos un proceso químico de la naturaleza. Muestra las sustancias que reaccionan llamadas reactivos y las sustancias que se originan llamadas productos. La ecuación química ayuda a visualizar más fácilmente los reactivos y los productos. Además, se pueden ubicar los símbolos químicos de cada uno de los elementos o compuestos que estén dentro de la ecuación y poder balancearlos con facilidad. Aquí vemos un ejemplo de una ecuación química. Vemos la parte de los reactivos y la parte de los productos. Una ecuación química debe satisfacer una serie de leyes de forma simultánea. No puede ir en contra de esas leyes. Una ecuación química debe cumplir con la ley de conservación de la materia, cumplir con la ley de conservación de la carga, cumplir con la ley de conservación de la energía. ¿A qué nos referimos con todas estas leyes? La ley de la conservación de la masa es la ley también conocida como la ley de Lomonosov-Lavosian. Es una ley fundamental de las ciencias naturales. Fue elaborada independientemente por Mikhail Lomonosov en 1748 y descubierta unos años después por Antoine Labossier en 1785. Se puede denunciar de la siguiente manera. En un sistema aislado, durante toda reacción química ordinaria, la masa total en el sistema permanece constante. Es decir, la masa consumida de los reactivos es igual a la masa de los productos obtenidos. La reacción química entre el hidrógeno gaseoso, que es el hidrógeno 2, y el cloruro gaseoso, que es el cloro 2, da como resultado ácido clorhídrico. Los átomos de los reactivos no se destruyen, se combinan y se transforman en una nueva sustancia. Después tenemos la ley de conservación de las cargas. El principio de conservación de la carga, la carga eléctrica no se crea ni se destruye, solo se transfiere de un cuerpo a otro. La carga solo se comparte. Si un cuerpo adquiere cierta cantidad de electrones, es porque hubo otro cuerpo que se dio dicha cantidad de electrones. Al poner en contacto cuerpos cargados y neutros, estos intercambian cargas, pero la carga neta del sistema permanece constante. En el caso de que ambos cuerpos en contacto sean de igual tamaño, la carga neta se divide en iguales cantidades para ambos cuerpos. Esto quiere decir que, aquí tengo un ejemplo, si se tiene dos cuerpos idénticos, A y B, con carga de menos 5 column y 1 column, Si ambos cuerpos se tocan, la carga de los cuerpos será de menos 2 column cada uno. Tenemos la ley de la conservación de la energía. La ley de conservación de la energía afirma que la cantidad total de energía en cualquier sistema físico aislado, sin interacción con ningún otro sistema, permanece invariable con el tiempo, aunque dicha energía puede transformarse en otra forma de energía. En resumen, la ley de conservación de energía afirma que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma, por ejemplo, cuando la energía eléctrica se transforma en energía térmica en un calefactor. Dentro de los sistemas termodinámicos, una consecuencia de la ley de la conservación de la energía es la llamada primera ley de la termodinámica, la cual establece que al suministrar una determinada cantidad de calor, representada por Q, a un sistema, esa cantidad de energía será igual a la diferencia del incremento de la energía interna del sistema, más el trabajo efectuado por el sistema sobre sus alrededores. Que se puede decir que el calor es igual al cambio de energía interna del sistema, menos el trabajo efectuado por el sistema. O, viendo la ecuación de otra manera, es el cambio en la energía interna del sistema, es la suma del calor recibido y del trabajo efectuado, es el que vemos acá. Con respecto a esta primera parte, no sé si hay alguna pregunta, y si no, aquí les tengo una pregunta como de análisis. ¿Por qué es necesario que las ecuaciones químicas cumplan con las leyes antes mencionadas? Si alguien me puede contestar, pueden abrir su micrófono y pueden escribir también en el chat. No sé. Para que estén balanceadas. Muy bien. ¿Por qué más creen que es necesario que cumpla con las leyes antes mencionadas? Moisés Alarcón dice, para alguna transformación. La chica anterior dice que para que esté balanceada. Muy bien. No sé si alguien más tenga alguna otra opinión acerca de esto. M dice, para que sea neutra. Bueno, pues todo tiene como que ver. No podemos perder en una reacción química, no podemos perder ni materia, ni electrones, ni energía. Todo es como parte de un sistema. Y por tanto, este sistema, como decía nuestra compañera, tiene que estar en equilibrio. Pero no solo en equilibrio de lo que entra, o los reactivos que tenemos, producen la misma cantidad de producto, valga la redundancia, sino que también los electrones de todas las sustancias que intervienen en la reacción química, deben estar neutros, como dice M. Y aparte que no podemos perder energía, porque la energía tiene que pasar a ser o trabajo o calor. Así que pasamos al siguiente tema. Las partes de una ecuación química. Como primer punto, tenemos los reactivos o sustancias reaccionantes. Estas son las sustancias que reaccionan y se encuentran ubicadas antes de la flecha o antes del signo igual a, o antes de la flecha que es más comúnmente utilizada. Mediante la ecuación química, es posible localizar los símbolos químicos que tienen cada uno de los componentes o elementos que forman parte de una ecuación y lograr balancearlos con mayor facilidad. En la parte de los productos, los productos son las sustancias que se crean y se localizan después del signo igual a, o después de la flecha. Los científicos normalmente representan las reacciones químicas utilizando fórmulas y símbolos de las sustancias que forman parte y que se producen en la misma. Los diferentes símbolos son los siguientes. Tenemos el símbolo más, que significa las sustancias reaccionantes. Este símbolo se lee cómo reaccionan, mientras que en las sustancias con productos se lee I. El símbolo más, cuando estamos en la parte de los reactivos, es el reactivo 1, reacciona con el reactivo 2 y produce el producto 1 y producto 2. El signo igual o flecha, este se encarga de dividir a las sustancias reaccionantes de las sustancias productos y se lee cómo produce. Si hay un signo igual a, o triángulo encima de la flecha, esto significa calor. Es necesario que los reactivos se calienten para que así la reacción pueda llevarse a cabo. Los coeficientes, pues, estos son los números que se colocan antes de cada sustancia y se encargan de indicar la cantidad de moles que están reaccionando en cada reactivo y el número de moles que se crean en cada producto. Aquí tenemos un ejemplo de reacción química. Tenemos los reactivos, tenemos el sentido de la reacción y tenemos los productos. Los estados físicos de los componentes de las ecuaciones químicas. En algunas sustancias, en algunas ecuaciones químicas, se señala con un subíndice el estado físico de las sustancias. Para ello, se usan en castellano las siguientes abreviaturas. Cuando vemos una S, acompañando la sustancia que está reaccionando, significa que está en estado sólido. Cuando vemos una L, es para el estado líquido. Si vemos una G, es para el estado gaseoso. Y si vemos una AC, es para una solución acuosa. En el ejemplo, tenemos reacción del carbonato de calcio con ácido clorhídrico, donde nos dice que el carbonato de calcio está en sólido, el ácido clorhídrico está en acuoso, y el clorhídrico de calcio está en sólido, el agua está en líquido, y el CO2 está en gas. Bueno, perdón. Después, tenemos que, en algunos casos, se señala en la ecuación química, si hay producción de un gas. En la reacción química, o si hay, si alguna de las sustancias producidas es precipitado. La presencia de un gas, se señala con una flecha vertical en su extremo dirigido hacia arriba, que es la que vemos a la par del hidrógeno 2, y colocada al lado derecho de la sustancia gaseosa. como en este ejemplo. Bueno, ahorita veo que varios están teniendo problemas con respecto a que nominan la presentación. Voy a cambiarme de dispositivo, si me esperan un ratito. Solo que no vamos a poder volver a empezar. Vamos a empezar donde nos quedamos. chicos, si me confío. Les decía, los estados físicos de los componentes de las ecuaciones químicas, en algunos casos, bueno, se señala con un índice el estado físico de las sustancias y para ello se usa en las siguientes abritaturas. Cuando vemos una S es para el estado sólido, L es para el estado líquido, G es para el estado gaseoso y AC es para una solución acuosa. Tenemos este ejemplo de una reacción del carbonato de calcio con ácido clorhídrico, donde vemos que el carbonato de calcio está en sólido, el ácido clorhídrico está en acuoso y sus productos dan el cloruro de calcio que está en estado sólido, agua en estado líquido y dióxido de carbono en estado gaseoso. Después tenemos que en algunos casos se señala en la ecuación química si hay producción de un gas o si hay precipitación de alguna de las sustancias producidas. Cuando vemos una flecha vertical con su extremo dirigido hacia arriba significa que permítanme, quiero ver si puedo apresar aquí. Acá vemos que el hidrógeno va a estar en modo gaseoso. Después tenemos aquí como les decía si en la reacción química una de las sustancias formó un precipitado, ésta se simboliza colocando una flecha vertical con su extremo dirigido hacia abajo como el que vemos acá, colocada al lado derecho de la sustancia precipitada. Quiere decir que el cloruro de plata en esta ecuación es un precipitado. Ahora les tengo unas preguntas de identificación. en la primera reacción que es del hierro con oxígeno, cuáles son los reactivos y cuáles son los productos. Si alguien me puede decir, puede abrir su micrófono o pueden escribir en el chat, solo que ahorita sí ya me cuesta un poquito verles el chat porque me tengo que cambiar de programa. Aquí en la primera reacción es si me dicen cuáles son los los reactivos y cuáles son los productos en esa reacción. En la primera. ¿Pueden abrir su micrófono? No hay ningún problema. ¿Cuáles son los reactivos y cuáles son los productos en la primera que les estoy enseñando acá? El reactivo es el que está en la derecha del producto dice Alexandra y el reactivo es el que está en la derecha y el producto es el de la izquierda. Muy bien. El hierro y el oxígeno de la izquierda son los reactivos. Muy bien. Y los productos son los de la derecha. Ok. En la segunda reacción quiero que me identifiquen cuál es el estado de las sustancias del carbón. del carbonato del agua y del CA o H perdón que se me ha ido cuál es el nombre. Sí, me podrían decir el estado que están que están estas sustancias reaccionantes y su producto. Hoy no quieren hablar en en el micrófono. Alexandra dice sólido, gaseoso y sólido. Muy bien. Sólido, gaseoso, sólido. Ok. En la tercera ecuación que vemos acá ¿qué significa el delta Q? En la tercera ecuación. ¿Sí? ¿Alguien me puede decir qué significa? Muy bien, Silvia dice cantidades de calor. Sí, el calor, sí, muy bien. Cuando está representado acá, tal vez esto no se lo dije y con un más quiere decir que esta ecuación está ganando calor en esta que tenemos acá. Y en la tercera esta doble flecha ¿qué dijimos que significaba? Se puede representar también por un igual pero ¿por qué esta ecuación tiene una doble flecha y si vemos las demás ecuaciones no las tiene? Yo tengo una duda acerca de la tercera. ¿Verdad que la tercera la podemos comparar con la primera ley de la termodinámica si no me equivoco? Sí, lo que les decía de la conservación de la energía es la primera ley de la termodinámica donde nuestra reacción está ganando calor ¿correcto? Ok, muchas gracias. Bueno, gracias a usted. Decíamos la doble flecha ¿qué significa? ¿y por qué las otras no la tienen? Vamos a ver el chat. Es reversible. Es reversible, correcto, cuando tenemos la doble flecha Moisés Salercon es reversible cuando tenemos la doble flecha. Muy bien, si no hay más preguntas continuamos con nuestro siguiente tema. Kenia Martínez dice reversible si eso significa la doble flecha. Vamos a continuar un poquito rápido. Tenemos reacciones de elementos comunes. En las hay diferentes tipos de reacciones de los elementos. Recordemos que las ecuaciones químicas son las representaciones de reacciones. Entonces cuando hablamos de reacciones estamos hablando de ecuaciones. En la reacción de descomposición es cuando un compuesto o compuestos se disocian formando con sus átomos otros compuestos diferentes. Tenemos el ejemplo de este compuesto que son dos moléculas y se disocia o sea se separa era un solo compuesto dos moléculas de este mismo compuesto pero después vemos que se separa formando cloruro de potasio y oxígeno gaseoso. Esta es una reacción de descomposición cuando tenemos un compuesto y el compuesto se separa. El otro tipo de reacción que se da en los elementos es la reacción de desplazamiento que es un metal reacciona con un compuesto reemplazando un metal presente en este. Tenemos el magnesio y tenemos el sulfato de cobre y vemos que en los productos el cobre queda el solito y entonces el magnesio llega a sustituir al cobre y tenemos sulfato de magnesio esta es una reacción de desplazamiento el magnesio desplaza el cobre y el cobre queda solito después tenemos la reacción de eliminación este tipo de reacción disminuye el número de átomos o grupos unidos a un átomo de carbono podemos ver tenemos este compuesto más la sal Na OH H y vemos que son es carbono está unido a tres hidrógenos y está unido a un carbono que está unido a un hidrógeno y a un bromo el tipo de reacción que vemos aquí es que el carbono se une doble aquí se pierde en esa partita de acá se pierde un hidrógeno entonces el carbono se une en doble enlace con el otro carbono y los dos quedan con hidrógeno dos e hidrógeno dos formando agua y bromuro de sodio entonces esta es una reacción de eliminación porque veíamos que acá era un compuesto solo unido y después tenemos un doble enlace con los carbonos y el bromo pasa con el sodio y se forma agua lo que quiero que vean acá es esa parte de acá donde se elimina un enlace o un grupo que estaba unido después tenemos la reacción de hidratación que bueno la reacción de hidratación simplemente es aquella donde se le agrega agua y bueno esta reacción es importante en la preparación de alcoholes después tenemos la reacción de neutralización que es una base o alcal reacciona con un ácido produciéndose una sal y agua que vemos aquí que el ácido el ácido clorhídrico reacciona con la base de de sodio y pues nos da cloruro de sodio y agua después esta es una reacción de neutralización es un poquito más difícil de verla pero vemos que aquí los dos son ácidos y después pues tenemos una sal que es el cloruro de sodio y se forma agua esta es una reacción de neutralización perdón el ácido clorhídrico es un es un es un ácido y esta es una base después tenemos la reacción de síntesis y en este tipo de reacción se combinan dos o más sustancias para originar un nuevo compuesto tenemos dos moles de litio que se unen con cloro 2 y se forma una nueva sustancia esta es una reacción de síntesis dos sustancias se unen para formar una nueva es como lo contrario a lo que decíamos de la descomposición la descomposición es una sola y después se parte la de síntesis son dos que se unen después tenemos la reacción de doble desplazamiento que vemos el el compuesto de nitrato de plata con cloruro de sodio después tenemos cloruro de plata con nitrato de sodio vemos que acá como que se intercambian los papeles la plata pasa donde está el sodio y el sodio pasa donde está la plata después tenemos las reacciones exotérmicas que son donde se desprende calor durante la reacción y las reacciones endotérmicas es aquellas en las que se absorbe calor durante la reacción este tipo de exotérmicas y endotérmicas es un poquito de verlos dependiendo de donde está el calor cuando vemos que está el calor en los productos es una reacción exotérmica y cuando vemos que el calor está en los reactivos es una reacción endotérmica que significa que absorbe calor en cambio las reacciones exotérmicas son aquellas donde se desprende el calor también las reacciones exotérmicas y endotérmicas las podemos notar cuando hacemos algún experimento a veces se siente muy fría la la el tubo de ensayo o a veces se siente muy caliente cuando se siente muy caliente es una reacción exotérmica y cuando se siente frío el tubo de ensayo es una reacción endotérmica no sé si es de aquí hay alguna pregunta Alexandra Barrera dice en la reacción de descomposición ¿por qué el oxígeno tenía 2? vamos a ver la reacción de descomposición ¿por qué el oxígeno tenía 2? pues bueno aquí quiero que notemos algo vale este es un compuesto y pasa a ser dos compuestos diferentes al que era al principio entonces el hidrógeno que se forma en los productos es gaseoso entonces la molécula del hidrógeno gaseoso es O2 pero si lo notamos pues está balanceada porque acá tenemos oxígeno 3 pero con el coeficiente 2 pues tenemos un total de 6 en el lado de los reactivos y si vemos acá tenemos oxígeno gaseoso por 3 moléculas también tenemos las mismas 6 podríamos decirlo moléculas de oxígeno no sé si alguien tiene alguna otra pregunta ¿sabes? 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 con respecto a las endotérmicas las endotérmicas son las que absorben el calor y las exotérmicas son las que desprenden el calor M dice o sea que las endotérmicas desprende calor esas serían las exotérmicas y por eso está en los productos sí quiero ver acá sí aquí está entonces el calor pasa a los productos y en una endotérmica el calor está en los reactivos porque se utiliza en la reacción química entonces el calor manifestado pues está de lado de los reactivos que es el que absorbe la reacción para dar este producto entonces así podemos identificarles cuando en una reacción exotérmica el calor representado va a ser en los productos y en las endotérmicas va a ser en los reactivos bueno aquí les tenía unas preguntitas no sé si lo alcanzan a ver bien si me podrían decir en qué tipo de de reacción se está dando bueno por lo menos vamos a hacer las primeras porque son un poco largas y pues ya ya estamos un poquito sobre tiempo si me podrían decir la primera reacción qué tipo de reacción de las que les acabo de mencionar estamos viendo bueno veo que están escribiendo les voy a dar un tiempecito para que me conteste descomposición me dice descomposición Alexandra Barrera dice uno sería descomposición muy bien vemos que es un solo producto un solo reactivo perdón y nos da tres productos quiere decir que él se está descomponiendo la segunda reacción si me podrían decir qué tipo de las que les mencioné anteriormente es tenemos óxido de barrio y ácido sulfúrico y después tenemos sulfuro de barrio y agua m me dice doble desplazamiento si alguien tiene alguna objeción doble sustitución desplazamiento si es una doble desplazamiento porque vemos que el barrio se va con el SO4 y el H2 pues se une al oxígeno la tercera reacción si me pueden decir qué tipo de reacción es tenemos silicio más oxígeno gracias síntesis síntesis muy bien síntesis ok y la vamos a ver la cuarta y la última si me pueden decir cuál es aquí casi creo que casi no se mira pero aquí a la par del potasio y una y entonces vemos que es dicloro más yoduro de potasio y después tenemos cloruro de potasio más yodo 2 si alguien me puede decir qué tipo de reacción es esta de potasio Bueno, esta que vemos acá también es de desplazamiento, pero este es desplazamiento simple. Así que vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Vamos a pasar al siguiente tema. ¿Qué información podemos obtener de una ecuación química? Pues aquí introducimos el término de estequiometría. La estequiometría es un término que fue introducido en 1792 por el químico alemán Jeremías Richter para designar la ciencia que mide las proporciones de los elementos químicos. Richter fue uno de los primeros químicos que observó que las masas de los elementos y las cantidades en las que se combinan están en una relación constante. Actualmente el término estequiometría se utiliza para la deducción de información cuantitativa a partir de fórmulas y ecuaciones. O sea que aquí les voy a marcar la estequiometría es la ciencia que mide las proporciones de los elementos químicos. Esto es muy importante. Borramos y continuamos. En una reacción química tenemos los coeficientes de la ecuación igualada pueden multiplicarse o dividirse por cualquier factor sin que cambie el significado de la ecuación. Las dos ecuaciones siguientes proporcionan la misma información. Los coeficientes son como las proporciones en las que está en una reacción química en cada sustancia. Pero estos, vaya, tenemos en el ejemplo dos moléculas de hidrógeno más oxígeno que nos da dos moléculas de agua. Pero también podemos tener esta misma ecuación con diferentes coeficientes, pero eso no quiere decir que sea una ecuación diferente. Sigue siendo la misma y sigue produciendo agua, solo que esta produce solo una molécula de agua. Las relaciones de una ecuación química pueden expresarse como relaciones de moléculas, de moles y de masas, así como de volumen, si están implicados gases. El siguiente ejemplo ilustra la clase de información que puede deducirse de una ecuación química. Tenemos el óxido de sulfato y oxígeno que produce sulfato, bueno, aquí con los nombres sí, les quedo debiendo, pero veamos los símbolos. Tenemos dos moléculas de SO2, una molécula de oxígeno 2 y nos da dos moléculas de SO3. Tenemos también dos moléculas de SO2, una molécula de O2 y dos moles de SO3. Aquí estamos haciendo la relación dos moléculas de SO2, una molécula de O2, dos moléculas de SO3. Después podemos decir también a partir de esta ecuación dos moles de SO2, un mol de O2, dos moles de SO3. Lo que equivaldría a decir 128 gramos de SO2, pueden relacionarse con 32 gramos de O2 y nos da 160 gramos de SO3. Toda esta información la podemos obtener a partir de esta ecuación. Para resolver los problemas de estequiometría se siguen cuatro fases. Primero, escribir la ecuación química igualada. Esto es muy importante. Todas las ecuaciones químicas siempre, siempre, siempre tienen que estar igualadas porque tienen que obedecer la ley de conservación de la masa, que era lo que les decía al principio. Transferir en moles la información suministrada. Recordemos que a veces nos van a dar gramos, kilogramos, libras, onzas. Entonces, para que sea como un solo idioma, vamos a tener moles. Examinar las relaciones molares en la ecuación química, que es lo que hacíamos anteriormente, y pasarla de moles a la unidad deseada. Recordemos que podemos pasar de gramos a moles o kilogramos a moles, y también lo podemos hacer de viceversa, de moles a la unidad que nosotros querramos. Lo anterior puede ilustrarse con el cálculo del número de moléculas de oxígeno necesarias para reaccionar con 40 moléculas de metano en la reacción. Tenemos metano más oxígeno, que nos da dióxido de carbono más agua. Como les decía, el primer paso es ajustar la ecuación. Veamos acá, tenemos una molécula de metano, un carbono, y tenemos un carbono en los productos. Tenemos dos oxígenos, tenemos dos oxígenos, más uno, son tres oxígenos. Tenemos hidrógeno cuatro, y acá tenemos un hidrógeno dos. Entonces, el primer paso es ajustar la ecuación, y ya ajustada, nos quedaría de la siguiente manera. De la ecuación ajustada se deduce que una molécula de metano reacciona con dos moléculas de oxígeno, con lo que puede establecerse la relación que una molécula de metano reacciona con dos moléculas de oxígeno, y lo que queremos saber son el número de moléculas de oxígeno necesarias para reaccionar con 40 moléculas de metano. Entonces, tenemos 40 moléculas de metano, queremos saber cuántas moléculas de oxígeno necesitamos para que reaccione. Esto netamente a partir de la estequiometría. Y por una regla de tres, vemos que necesitamos 80 moléculas de oxígeno 2. Después tenemos el rendimiento porcentual de las ecuaciones químicas. Esto lo podemos ver por medio de las ecuaciones químicas. Cuánto rinden nuestros reactivos. Y o también para los otros ya cálculos, quiero producir tanto cuanto necesito de reactivo. Entonces, la cantidad máxima de un producto que puede obtenerse según la ecuación química a partir de una cantidad conocida de reaccionantes se denomina rendimiento teórico. Existen diferentes razones por las que la cantidad de producto que se obtiene en el laboratorio o en la industria es menor que la que se desea. Como les decía, a veces necesitamos producir cierta cantidad, más que todo en la industria. Vemos eso si se quieren producir tantos quintales de algo. Hay diferentes factores por los que se debe esto. Que serían pérdidas o vertidos durante la manipulación. Que es cuando se nos cae un poquito. Condiciones inadecuadas de reacción donde se está llevando a cabo el sistema. No son las adecuadas y se pierde material. La dificultad de separación del producto final, como vemos en algunas reacciones químicas, a veces son tres productos, pero ya viéndolo como en físico, por decirlo así, no podemos diferenciarlo bien. Entonces, requiere otro proceso y al separarlo se pierde, desperdiciamos materia. También existencia de reacciones simultáneas que hacen que se formen productos indeseables, además de los deseados. Estas reacciones se denominan reacciones secundarias. El rendimiento real de una reacción se expresa en tantos por ciento. Aquí el porcentaje de rendimiento sería igual al peso del producto obtenido sobre el rendimiento teórico por cien. Que el rendimiento teórico es la cantidad máxima de un producto que puede obtenerse según la ecuación química. El rendimiento teórico lo calculamos netamente de los datos que nos dan las ecuaciones químicas. El rendimiento de una reacción es la cantidad de producto que se puede obtener al llevarse a cabo una reacción completa. Existen tres tipos de rendimiento. Es el rendimiento teórico que es aquel por la estequiometría. Tendríamos que obtener de acuerdo con la reacción valenciada. Es lo que teóricamente balanceamos esa ecuación y decimos, ok, con esa teoría que tenemos voy a tener cuánto puede rendir o cuánto producto puedo obtener. Después, por los factores que ya les decía, el rendimiento real, como en muchas de las mediciones o predicción, no siempre sucede lo que debería. Este rendimiento es lo que verdaderamente obtenemos en la experimentación. Generalmente es menor al rendimiento teórico. Por las cuestiones que les mencionaba antes de las condiciones en las que la reacción se lleva a cabo, tal vez no son las óptimas y no podemos obtener el rendimiento teórico que es lo máximo que podríamos obtener. Y bueno, por último, porque aquí dice tres tipos de rendimiento, es el rendimiento porcentual, que es como el rendimiento teórico, el rendimiento real sobre el rendimiento teórico. Aquí tengo un ejemplo, se lo voy a explicar así rapidito y después vamos a hacer entre todos un ejercicio, así que quiero que tengan sus cálculos cerca para que me ayuden. Tenemos que el titanio es un metal muy fuerte y resistente a la corrosión, usado en la construcción de naves espaciales o aviones y motores. Para estos, se prepara por reducción de cloruro de titanio 4 con magnesio fundido de 250 a 1150 grados Celsius. Aquí tenemos la reacción, el cloruro de titanio 4 más magnesio, nos produce titanio más cloruro de magnesio. Entonces, en determinada operación, 3.55 por 10 a la cuarta kilogramos de cloruro de titanio 4 reaccionan con 1.12 por 10 a la cuarta kilogramos de magnesio. Entonces, con esta información y con la información de la estequiometría, tenemos que A, calcular el rendimiento teórico de titanio en kilogramos y B, calcular el rendimiento porcentual. Si en realidad aquí nos está dando como lo que nos dio, digamos, en una industria, ya pese mi producto final y nos dio esto. Entonces, para calcular el rendimiento teórico, lo vamos a calcular en kilogramos. Lo primero que se puede observar es que la reacción no está balanceada. Aquí tenemos la ecuación y vemos que de cloruro hay 4 de cloro y acá solo tenemos 2. Entonces, la ecuación no está balanceada. Lo primero que tenemos que hacer es balancearla. Lo segundo, tal vez no se los escribí, pero si pueden ir anotando, lo primero es balancear la ecuación. Lo segundo es encontrar los pesos moleculares de las sustancias que tenemos acá. Esto es muy importante. Esto lo sacamos con los pesos de las tablas periódicas. Ahí están. Y bueno, aquí yo ya tengo el cálculo que el cloruro de titanio 4 pesa 189.7 gramos, el magnesio pesa 48.6 gramos y el titanio pesa 47.9 gramos. La información que nos da el ejercicio es que 3.55 por 10 a la 4 kilogramos reaccionan, que es este que tenemos acá abajo, con 1.12 por 10 a la 4 kilogramos de magnesio. Entonces, queremos saber cuánto es el rendimiento teórico que vamos a obtener del titanio. Entonces, aquí les dice, el rendimiento teórico es el que nos indica la especiometría. Por lo tanto, vamos a proceder normalmente, solo que necesitamos que las masas reales estén expresadas primeramente en gramos, para lo cual vamos a establecer factores que nos den las equivalencias. Posteriormente, procedemos a identificar el reactivo limitante. Entonces, aquí nos están dando las cantidades de lotos reactivos. Pero, solo nos interesa el reactivo limitante, que es el más importante, que es el que nos va a dar lo que se va a producir de titanio, porque al acabarse el reactivo limitante, ya no, ahí se termina la reacción. Entonces, tenemos 3.55 por 10 al cubo, a la cuarta, perdón, kilogramos de cloro de titanio 4, por este de 1 por 10 al cubo gramos sobre 1 kilogramo. Este es netamente un factor de conversión. Estamos pasando de kilogramos a gramos. Y esto es lo que en realidad nos interesa. Como es rendimiento teórico, lo que queremos calcular, entonces, en una molécula de cloruro de titanio 4, tenemos 189.7 gramos y tenemos 47.9 gramos de titanio. Estos son netamente teóricos, con sus pesos moleculares. Y nos dice que podemos obtener 8.96 por 10 a la 6 gramos de titanio. Después, hacemos con el otro reactivo, que es el magnesio. Y este es lo mismo, este solo es un factor de conversión. Y aquí, en lugar de hacerlo con el peso molecular del cloruro de titanio 4, lo hacemos con el magnesio para obtener cuánto titanio podemos sacar de esa reacción. Entonces, vemos que nos da 1.10 por 10 a la 7 gramos. Y con el cloruro de titanio, vemos que nos da 8.96 por 10 a la 6 gramos. Entonces, el que nos produce menos es cuando lo calculamos con el cloruro de titanio 4. Por lo que este es nuestro reactivo limitante. Y entonces, nuestro rendimiento teórico es este. Pasamos a la siguiente lámina. Aquí ya calculamos nuestro reactivo limitante, que sería el cloruro de titanio. Y lo que sería nuestro rendimiento teórico. Que es 8.96 por 10 a la 6 gramos. Después, nos dice, para calcular el rendimiento porcentual, si en realidad se obtienen 7.90 por 10 al cubo kilogramos de titanio. Entonces, acá lo mismo. Como en el anterior teníamos gramos, gramos, pues este es netamente un factor de conversión para pasar de gramos a kilogramos. Para que tengamos las mismas unidades arriba y abajo. Este es nuestro teórico. Este es como que cuando pesamos nuestro producto terminado, cuánto nos dio y cuánto nos tendría que haber dado. Entonces, lo dividimos el teórico, el real, perdón, sobre el teórico. Este, esta es, esta fórmula de acá, si la alcanzan a ver. Esta es básicamente el principio del rendimiento. Y eso lo metemos a la fórmula. Y tenemos que el rendimiento de nuestra reacción, pues, es del 88.2%. ¿Dónde está el faltante? Pues, en desperdicios, en un proceso no correctamente aislado. Cuando se pesaron, tal vez se perdió material. Pero, un 88.2% es bastante aceptable. No sé si tienen alguna pregunta. Y, porque, vamos a hacer este ejercicio juntos. Así que, si me pueden ayudar abriendo su micrófono, por si tienen alguna duda. Y, si no, procedemos a realizar el ejercicio entre todos. Es un poquito difícil porque tengo que estarme cambiando a la conversación para ver a los que están escribiendo. Así que, sí, me pueden hacer el favorcito de abrir el micrófono, por sí, para que me vayan ayudando entre todos. Y, vamos a calcular este rendimiento. El ejercicio dice, el fluoruro de hidrógeno se usa en la manufactura de freones. Los freones es un tipo de refrigerante y en la producción de aluminio metálico. Y, se prepara por la siguiente reacción. Tenemos fluoruro de calcio y ácido sulfúrico, lo que nos da un producto de sulfato de calcio y el fluoruro de hidrógeno que es el que nos interesa, el producto de interés. Entonces, en un proceso se tratan 7 kilogramos de fluoruro de calcio con un exceso de ácido sulfúrico. Y, se producen 2.85 kilogramos de fluoruro de hidrógeno. Vamos a calcular el rendimiento porcentual del fluoruro de hidrógeno. Entonces, aquí el ejercicio nos está dando información bastante importante porque nos dice que reaccionan 7 kilogramos de fluoruro de calcio. Nos dice que el exceso, o sea, que nuestro reactivo que no se va a acabar es el ácido sulfúrico. Y, el que se va a acabar primero va a ser el fluoruro de calcio. Por tanto, vamos a trabajar con nuestro reactivo limitante. Y, nos dice que de fluoruro de hidrógeno se producen 2.85 kilogramos, que es lo que nos interesa. Entonces, para calcular el rendimiento, primero, ¿qué fue lo que dijimos que teníamos que hacer? El primer paso que les dije. ¿Si alguien me ayuda? Balancearlo. Exacto, balancearlo. Vamos a ver si nuestra ecuación está balanceada. Tenemos calcio 1 en los reactivos, calcio 1 en los productos. Tenemos fluor 2 en los reactivos y fluor 1 en los productos. Tenemos de hidrógeno 2 y tenemos hidrógeno 1. Y después, pues, el sulfato, que es SO4, SO4. Entonces, como primer punto, nuestra ecuación no está balanceada. ¿Cómo quedaría si la balanceamos? Entonces, quedaría CAF2 más H2SO4. Lo que nos produce. C-A-S-O-4 más 2-H-F. Bueno, ahora veamos si está balanceada. Tenemos un calcio, tenemos un calcio. Tenemos un sulfato, tenemos un sulfato. Oxígeno 4, oxígeno 4, oxígeno 4, tenemos 2 fluor, tenemos 2 fluor y tenemos 2 hidrógenos y tenemos 2 hidrógenos. Ok. Como segundo punto, ¿qué fue lo que dijimos que necesitábamos? ¿Sí? ¿Se acuerdan? Encontrar el peso molecular. Muy bien, encontrar el peso molecular de cada sustancia. Bueno, ahorita no nos importa el ácido sulfúrico ni el sulfato de calcio. Solo nos vamos a enfocar en el fluoruro de calcio y en el fluoruro de hidrógeno. Yo ya les había aquí ayudado y tengo que el peso molecular es 78.07 gramos sobre mol. Y del fluoruro de hidrógeno tengo que es 20.01 gramos sobre mol. Ok. Entonces, vamos a hacer un poquito esto para arriba y esto para arriba también. Ok. Entonces ya tenemos estos datos. ¿Qué haríamos después? Ya tenemos nuestra ecuación balanceada. Ya tenemos nuestros pesos moleculares. Ahora, ¿qué es el siguiente paso? Voy a ver un rato de los comentarios. Bueno, recordemos que lo que nos está pidiendo nuestro ejercicio es calcular el rendimiento porcentual. Entonces, ¿qué fue lo que decíamos que necesitábamos para calcular el rendimiento? ¿Cuál era la, 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 si alguien me puede decir la ecuación del rendimiento porcentual? Es la que les tenía acá arriba. Es esta. Esa es la ecuación. Entonces, para calcular el porcentaje de rendimiento, ¿qué necesitamos ahorita como tercer paso? Si alguien me puede ayudar con eso. ¿Qué nos hace falta? Bueno, lo que nos hace falta, porque el peso del producto obtenido ya nos lo da nuestro ejercicio. Entonces, lo que nos hace falta es calcular el rendimiento teórico. Y el rendimiento teórico, recordemos cómo lo calculamos en el ejemplo anterior. Pasamos de kilogramos a gramos y multiplicamos por los pesos moleculares de las sustancias de interés. Entonces, ¿cómo tercer paso sería calcular el rendimiento teórico? Este sería 2.85 kilogramos de CAF2 por, vamos a hacer un poquito, creo que aquí se va a ver un poquito feo. Pero espero que lo estén haciendo así anotadito en sus cuadernitos. Entonces, tenemos 1 por 10 al cubo kilogramos, gramos, perdón, sobre un kilogramo. Sobre un kilogramo. Este solo es el factor de conversión que les decía de pasar a gramos, de kilogramos a gramos. Después tenemos los pesos moleculares de las dos sustancias que nos interesan. Y como queremos calcular el cloruro de hidrógeno, entonces tenemos 20.01 gramos de HF sobre 78.07 gramos de cloruro de calcio. Que es el peso molecular que les había dicho aquí. Entonces, ¿esta ecuación cuánto nos da? Si alguien me puede ayudar, ¿cuánto sería el rendimiento teórico? ¿Alguien me puede ayudar así rapidito con su cálculo? ¿Nadie lo ha hecho ahorita? Así repito, solo es de meter los datos a la cálculo. ¿Puedo dejar un ratito los datos? ¿Nadie lo ha calculado? Bueno, a mí me dio de rendimiento teórico, me corrigen si no les da esto o, bueno, después vemos si les da diferente. 3.3991.55 gramos de cloruro de hidrógeno. Esto traducido a kilogramos sería 3.58 kilogramos. Después, nuestro ejercicio nos dice que en el procedimiento real se obtuvo 2.85 kilogramos. Entonces, de acuerdo a nuestra ecuacióncita de aquí arriba del rendimiento porcentual, tenemos que el peso del producto obtenido sobre el rendimiento teórico. Eso es lo que vamos a hacer ahorita. Entonces, el porcentaje de rendimiento va a ser igual a los 2.85 kilogramos que obtuvimos sobre lo que deberíamos obtener teóricamente que son 3.58. Esto multiplicado por 100. Ahora, si me ayudan, ¿cuánto les da esto? ¿El rendimiento? O no miran la pantalla y por eso no me están ayudando a resolver el ejercicio. 79.6. Muy bien, Alexandra, correcto. Eso me da a mí. No sé si a alguien más le da diferente, pero me dio lo mismo que a Alexandra. Este es el porcentaje de rendimiento que obtuvimos de fluoruro de hidrógeno. Es bastante aceptable, 79.60. Las pérdidas se pueden deber a muchos factores, pero podemos ver que en base a las ecuaciones químicas podemos obtener toda esta información solo viendo la representación gráfica. Ok, si no hay alguna otra pregunta, pasamos a lo siguiente. A todos nos dio 79.60. Ok, Kenia dice que le da lo mismo que a mí y a los demás compañeros. Silvia dice que también. Si no hay una otra pregunta, pues pasamos al siguiente tema. Bueno, aquí vamos al ajuste o balanceo. Aquí les voy a dar solo unos ejemplos pequeñitos porque este es un tema un poquito más extenso que mis compañeros en otras videoconferencias van a estar como andando más en el tema. Pero pues como nuestro tema es ecuaciones químicas, no podíamos dejar de verlo y bueno, el ajuste o balanceo pues ya veo que lo hemos estado ocupando desde hace bastante. Entonces, ajustar o balancear una ecuación química es igualar el número y clase de partículas reaccionantes con los productos con la finalidad de cumplir la ley de conservación de la masa que era lo que hablábamos al principio. Para ajustar o balancear una ecuación química se debe considerar lo siguiente. Conocer las sustancias reaccionantes y productos, revisar que la ecuación esté completa y escrita correctamente y verificar si la ecuación se encuentra ya ajustada. Los subíndices indican la cantidad del átomo indicado en la molécula. Los coeficientes afectan a toda la sustancia que preceden y se comienza a ajustar por el elemento metálico, luego el no metal, excepto oxígeno e hidrógeno. Estos son como consejos de ajustes y el hidrógeno y el oxígeno se equilibran al final y en ese orden, porque generalmente forman agua. Esto no altera la ecuación porque toda reacción se realiza en solución acuosa o produce sustancias que contienen agua de cristalización. En el ajuste y balanceo hay que usar números enteros y los menos posibles para balancear. Escribir el número como coeficiente de la fórmula pertinente. Cuando el coeficiente es 1 no se escribe, ese lo sobreentendemos, pero ahí está. No se deben cambiar los subíndices de las fórmulas ni dividir la fórmula para colocar el coeficiente en medio de ella. Contar el número de átomos multiplicando el coeficiente por los respectivos subíndices de las fórmulas y sumando todos los átomos de un elemento que están de un mismo lado de la ecuación. Verificar el balanceo final y reajustar si es necesario. ¿Cuáles son los métodos para usar las ecuaciones? Pues existen diferentes métodos que se utilizan a conveniencia de acuerdo al tipo de reacción, las cuales pueden ocurrir sin cambios de estado de oxidación y ningún elemento reaccionante. Podemos hacer ensayo y error o tanteo, mínimo común múltiplo, coeficientes indeterminados o algebraicos y cuando algunos elementos cambian su valencia, o sea que ganan o pierden electrones. Se utiliza óxido de reducción, conocida como redox, y ion electrón o semirreacción en medio ácido y medio básico. ¿Cómo es el ajuste por tanteo? Como su nombre lo indica, es una manera de ajustar una ecuación química buscando por tanteo. Se emplea para balancear ecuaciones sencillas, se realiza el cálculo tratando de igualar ambos miembros. Para ello utilizaremos el siguiente ejemplo. Tenemos alumina, que es el primero que vamos a balancear. Vemos que hay aluminio 1, acá hay aluminio 2. Tenemos oxígeno, está oxígeno acá también. Entonces tenemos 3, 7 y aquí tenemos oxígeno 4 por 3, 12, más 1, 13. Tenemos hidrógeno que es 2, hidrógeno que es 2 y tenemos el azufre que es 1. Entonces primero ajustamos el metal aluminio, después el no metal, el azufre y por último continuamos con el hidrógeno y el oxígeno. Entonces como tenemos 2 aluminios aquí, le ponemos un 2 acá para tener el ajustado. Después vamos con el no metal, el azufre y vemos que azufre en los productos tenemos 3, que es este subíndice de acá. Y en los reactivos no tenemos 3, pero lo balanceamos y así nos queda. Después hacemos el cálculo con el hidrógeno y el oxígeno, que es el que está acá, que vemos acá solo teníamos 2. Y acá al balancear el azufre, pues sufre modificaciones el hidrógeno también. Y tenemos que de hidrógeno acá tenemos 6 y acá tenemos otro 6. Y lo mismo el oxígeno, acá tenemos 12 y acá tenemos 2. Y después tenemos, bueno aquí vemos con los productos, el oxígeno 6 por 1, 6. Y tenemos oxígeno 4 por 3, 12. Y ya los tenemos balanceados. Entonces, tal vez quiero ver si puedo escribírselos aquí para que veamos que tenemos aluminio. Ay, se mira feo, espérense, no. Vamos a ahorrar. Bueno, mejor se lo voy a hacer acá. Acá vemos que tenemos aluminio, tenemos oxígeno, tenemos hidrógeno, tenemos azufre. Quiero ver cuál es más mi falta. Solo eso. Entonces, tenemos en los reactivos 2, en los productos tenemos, aquí tenemos 3 por 2, 6, más 3 por 2, 6, más 3 por 2, 6, 12. Y ya sufre tenemos 3. Y esto en cuanto a los reactivos. Después, tenemos en los productos, aluminio tenemos 2, azufre tenemos 3, oxígeno tenemos 4 por 3, 12. Más 6, más 6, 18. Y tenemos el hidrógeno que es 6 por 2, 12. Entonces, aquí vemos que ya nuestra ecuación está balanceada. ¿Alguien tiene alguna pregunta ahorita? Escucho que son como... Escucho que son como... Bueno, vamos a continuar. Después tenemos el balanceado de ecuaciones. Solo le voy a hablar del método por tanteo y del método de ecuaciones por método Redox. Del Redox solo les voy a explicar un ejercicio. Por lo mismo de que hay una conferencia entera en la que vamos a profundizar este método. Entonces, decírselos ahorita es un poco rápido porque ya se nos está acabando el tiempo. Entonces, el balanceado de ecuaciones por método Redox es una reacción de óxido de reducción. No es otra cosa que una pérdida y una ganancia de electrones. Es decir, desprendimiento o absorción de energía. En una reacción, si un elemento se oxida, también debe existir un elemento que se reduce. La oxidación es cuando un elemento pierde electrones, originando que aumente su estado de oxidación. Esto es muy importante. La oxidación es cuando un elemento pierde electrones. Y la reducción es cuando un elemento gana electrones. Esto es muy, muy importante. Aquí tengo un procedimiento para el método Redox. Primero, nunca, nunca, nunca se les olvide verificar que la ecuación esté bien escrita y completa siempre, toda su vida. Dos, colocar los números de oxidación en cada uno de los elementos. Los números de oxidación son los números que aparecen en la tabla periódica. Otra vez, que son como los de valencia, los que puede aceptar el elemento. Observar qué números de oxidación cambiaron, o sea, qué números tenían en los reactivos y qué números tienen en los productos. Después, escribir la diferencia de números de oxidación de un mismo elemento, o sea, separarlos, hacer una licita. Multiplicar la diferencia de números de oxidación por los índices correspondientes de cada elemento. Cruzar los resultados, colocar los resultados como coeficientes en los lugares correspondientes y completar el balanceo por planteo. Verificar la cantidad de átomos en cada miembro de la ecuación y en caso de que todos los coeficientes sean divisibles, se reducen a su mínima expresión. Aquí tenemos un ejemplo de Redox. Aquí está, arriba, vemos todos los números de oxidación. Primero, vamos a identificar, bueno, primero lo que deberíamos hacer, este ejemplo, pues se nos salta un paso. Pero asumimos que está en, en, asumimos que está balanceada la ecuación, pero siempre debemos revisarla. Notarán los números de oxidación, que son los numeritos de cada una de las, de las sustancias en su capa de valencia. Y después, identificar los elementos que cambian su estado de oxidación. O sea, vemos el potasio es más, el potasio es más, que quiere decir uno, el manganeso es siete más, el manganeso es dos más. Entonces, el manganeso cambia su número de oxidación. Tenemos el oxígeno, que es dos menos, el oxígeno lo tenemos como dos menos acá. Después tenemos el hierro, que acá es dos más, y acá es tres más. Entonces, el hierro también cambia su número de oxidación. Después tenemos el azufre con seis, y el azufre con seis. Y el azufre no cambia tampoco su estado de oxidación. Después de identificar los que cambian su estado de oxidación, se identifican los elementos que cambian su estado de oxidación o carga, y se escriben como semirreacciones de oxidación y de reducción. Los apartamos, y los dejamos con sus datos para identificarlos. Después, efectuamos el balance de masa. Si efectúa el balance de masa, debe haber el mismo número de especies químicas en ambos lados de la flecha de la reacción. En el caso del manganeso, no es necesario efectuar el balance de masa, pues hay un número igual de átomos en ambos miembros de la semirreacción. Sin embargo, en el caso del hierro, hay un coeficiente de dos en el hierro tres más, que también debe aparecer en el mismo modo en el hierro dos, que es lo que vemos acá abajo. Acá solo teníamos dos hierros, y acá solo uno, y entonces lo balanceamos. Después, se efectúa el balance de carga. Debe haber igual número de cargas en ambos lados de la flecha de la reacción. Lo único que puede utilizarse para el balance de carga son los electrones que se pierden o se ganan en el proceso de redos. Atención. El balance de carga siempre debe hacerse después del balance de masa, nunca antes. Lo que tenemos que hacer es ver que hay el mismo número de especies. El planteamiento de una desigualdad matemática puede servir para realizar el balance de carga. Al mismo tiempo, se pueden identificar los procesos de oxidación y reducción, dependiendo del lado en donde se agreguen los elementos, los electrones, perdón. Tenemos el manganeso 7+, y el manganeso empieza con 7 y termina en los productos con 2+. La desigualdad se plantea utilizando los números de oxidación de las especies que cambian en el proceso de redos. En el caso del manganeso, el procedimiento es 7+, es mayor que 2+, y deben estar iguales. Entonces, del lado de los reactivos, del lado del 7+, le vamos a agregar 5 electrones. Y al sumar 5 negativos con 7 positivo, pues vamos a tener 2, que es lo que vemos acá. Y tenemos nuestra semirreacción. El número de oxidación del manganeso disminuye de 7+, a 2+, por tanto, es la semirreacción de reducción. O sea que el manganeso se está reduciendo. Para el hierro, el procedimiento es el siguiente. Tenemos 2+, y 3+, pero como tenemos 2 y 2, entonces vamos a multiplicar el coeficiente por el número de oxidación. Tenemos que 4+, es menor a 6+. Hacemos el balance agregándole electrones y dice que hay pérdida de electrones. Y el número de oxidación del hierro aumenta de 2+, a 3+, por tanto, es la semirreacción de oxidación. Con lo anterior, quedan balanceadas las semirreacciones de redos por masa y carga. Después, hacemos el balance de los electrones intercambiados, los perdidos y los ganados. Recordemos que el manganeso se reduce, o sea que ha ganado electrones. Y el hierro ha perdido 2 electrones, que es lo que vemos acá. Entonces, el número de electrones se intercambian en las semirreacciones. Aquí hacemos como un balance cruzado. Y nos queda que el proceso redox nos va a quedar 2 moléculas de manganeso más 10 de hierro. Nos van a dar la misma cantidad a lados contrarios. O sea, aquí en la reacción del manganeso, ganamos 5 electrones. Se le agregan 5 electrones en los reactivos y acá los perdemos. Entonces, lo hacemos de manera cruzada. El 5 lo multiplicamos por la ecuación del hierro y el 2 lo multiplicamos por la ecuación del manganeso. Entonces, el proceso redox nos queda de la siguiente manera. 6. En la introducción de los coeficientes obtenidos en el proceso redox, ya en nuestra reacción grandota que teníamos al principio, los coeficientes que se obtienen hasta este paso corresponden únicamente a las especies químicas que intervienen en el proceso redox y se colocan como coeficientes de los coeficientes correspondientes en la reacción completa. Entonces, teníamos el manganeso y teníamos el hierro. Ajuste de los coeficientes de las especies que no cambiaron en el proceso redox, en esa reacción no cambiaron su estado de oxidación, ni el hidrógeno, ni el azufre, ni el potasio, ni el oxígeno. De modo que debe haber igual número de estas especies en ambos miembros de la ecuación para que esta quede balanceada. En este paso, la reacción quedó ya balanceada, pues se cumple con la ley de conservación de la masa. Entonces, lo único que hicimos fue analizar nuestras especies que cambian su estado de oxidación y después lo agregamos a los reactivos para la reacción completa. Y, pues, podemos verificar que ya están completos. Tenemos, se los voy a escribir acá abajito. Bueno, me gustaría escribirselos, pero creo que no, porque esta es imagen. Este, pero si vemos, son potasio, son dos, potasio son dos, manganeso son dos también, manganeso son dos acá, oxígeno son cuatro por dos, ocho, cuatro por dos, por diez, cuarenta, ya llevamos cuarenta y ocho, y cuatro por ocho, treinta y seis, cuarenta y ocho más treinta y seis. Tenemos un total de ochenta y cuatro. Después tenemos, acá tenemos que tener los mismos ochenta y cuatro, sería cuatro por dos, ocho, más cuatro por tres, doce, por cinco, sesenta más cuatro más ocho, más cuatro más ocho, más los ocho que teníamos al principio. Nos tiene que dar ochenta y cuatro. Quiero hacerlo bien. Quiero ver, cuatro por dos, ocho, más cuatro por tres, doce, doce por cinco, sesenta y ocho, más cuatro más ocho, pues, nos tiene que dar ochenta. Y después tenemos el pota, aunque creo que nos tiene que dar, ajá, ochenta, vamos a hacerlo en los reactivos otra vez. Cuatro por dos, ocho, más cuarenta, más treinta y seis, sí. Y vamos a ver el azufre, son diez en los reactivos, y el azufre son, quiero ver, son diez más ocho, son dieciocho, después tenemos dos, tres por cinco, quince. Quiero ver, es, ajá, dieciséis, ay, qué, me hubiera gustado anotar, dos más, diecisiete, más una, dieciocho, ese correcto, y el hidrógeno, pues, tenemos dieciséis, y tenemos dieciséis. Me hubiera gustado describírselo porque así, a laia es un poquito feo, pero se los voy a agregar al foro, para que lo hagan así con más calma, porque hoy sí le hacemos el mismo tiempo. Entonces, aquí, él tenía unos ejercicios de balanceo por tanteo, creo que solo nos va a alcanzar para hacer uno, porque sí, ya nos pasamos del tiempo. Y si hay alguna pregunta, ahorita me la pueden hacer. Esto de Redox sí se los he dado un poquito rápido, y yo sé, es un tema bastante de análisis, pero, como les repito, va a haber una conferencia entera que va a ser solo de proceso Redox, pero se lo voy a agregar al foro. No sé si alguien más tiene alguna pregunta, y creo que también las de balanceo por tanteo también se las voy a incorporar al foro. Y, bueno, si no hay más preguntas, pues, eso es todo por mi parte. Gracias a todos por acompañarnos, ha sido un poquito largo, pero siempre después nos vamos a estar esperando en la tema de conferencias. Gracias.